Estas son las noticias express de la semana, edición extra porque hay mucho que comentar. Sonic 3 ha presentado el logo de su película que hace referencia al juego de Sonic Adventure 2. Si no han jugado ese juego tal vez no deberían jugarlo ahorita, porque parece que la película adaptará fielmente ese videojuego. Lo cual es bueno porque fue uno de los primeros juegos de Sonic que en verdad desarrollaron una historia dramática con un buen elenco de personajes. Y aunque no sabemos si todos estos personajes del juego aparecerán en la película, todo parece indicar que sí. Ya que han confirmado a la actriz Kristen Ritter, quien tiene todo lo necesario para darle voz a Rogue, una de las antagonistas de ese juego. Y también está la actriz Alayla Brown, que probablemente sea Maria Robotnik, la prima de Robotnik que es muy cercana a Shadow. Personaje que se confirmó desde la escena post créditos de la película anterior, pero aún no sabemos quién le dará voz. Tal vez sea el actor James Volk, que también fue confirmado y es quien le hizo la voz a Superman en la serie de Harley Quinn. Pero quizá busquen a alguien más famoso como hicieron con Knuckles a quien le dio voz el actor Idris Elba. Que por cierto, este personaje de Knuckles volverá en una serie de streaming que debe salir antes que la película, la cual se estrena en diciembre. En otras noticias de animación, Megamente regresa este año y sigue igual que en el 2010, lo cual no es muy bueno, ya que a muchos no les gusta la baja calidad del proyecto que será una película para streaming, que se conectará con una serie de televisión. Ambos proyectos estarán disponibles el primero de marzo en el servicio de Peacock en Estados Unidos. Y quién sabe si lleguen a algún servicio de streaming en Latinoamérica o tendremos que navegar los Siete Mares para verlos. Y otro más que regresa es Beetlejuice, con una secuela que llega más de 30 años después a los cines en septiembre de este año. Y su nombre será Beetlejuice, Beetlejuice. O sea, su nombre dicho dos veces, que recordemos que si se decía tres veces el nombre de Beetlejuice, el fantasma aparecería. Y este nuevo póster que presentaron para anunciar la película hace referencia al final de la primera cinta, cuando Beetlejuice se queda esperando en la oficina del más allá. La película será protagonizada por Michael Keaton, Winona Ryder y Jen Ortega. Y de nuevo será dirigida por Tim Burton, quien por cierto ya anunció su próximo proyecto, que será un remake de la película de horror de los 50's del ataque de la mujer gigante. En noticias de Disney, el estudio acaba de actualizar su lista de estrenos para el 2024, que estaba bastante pobre porque tenía tan solo 8 películas contando las de Fox. Pero ahora acaba de abrir una fecha en septiembre para otra película que no ha sido anunciada aún. Pero muchos sospechan que podría ser el live action de Lilo y Stitch, que previamente llegaría solo a Disney+. Y también abrieron otra fecha en noviembre para una película animada de Disney. Se suponía que no tendríamos película animada de Disney este año, pero eso ha cambiado. Algunos creen que podría ser Zootopia 2, pero ustedes, ¿cuál creen que sea? Pasando a temas de Netflix, el servicio presentó unos cuantos adelantos esta semana, que incluyen nuestra primera imagen de la temporada final de Cobra Kai, además de la temporada final de The Umbrella Academy, y otras cuantas imágenes de la segunda temporada del Juego del Calamar. Todas estas series llegarán a Netflix a lo largo de este año, aunque no tenemos una fecha específica. Y por último, el actor Carl Weathers, famoso por muchos papeles icónicos como Apollo Creed en la franquicia de Rocky, y más recientemente Griff Carga en The Mandalorian, falleció esta semana a la edad de 76 años, dejando un gran vacío en su familia y en sus amigos, como Sylvester Stallone, quien le dedicó unas palabras de despedida. He was magic, and I was so fortunate to be part of his life. So, Apollo, keep punching.